Buenas que tal gustosos del fútbol, bienvenidos a vídeo más para el canal Día 8 de abril, quedan nada, pocos días, 6 días ya para la salida del fútbol Con todo lo que hablamos el otro día Nos ha metido una información, un anuncio en todas las plataformas en las que va a salir PS5, Steam, Windows 10, PS4, Xbox One, Xbox X y S Con el tema de esa versión 1.0.0 Las configuraciones y demás, algunos cambios, en este caso voy a leer lo que me influye a mí, en mi plataforma ¿Vale? La descripción, bueno, pues cambios en las siguientes configuraciones En este caso va a ser en la serie SX, ¿vale? Opciones del mando, debido a los cambios generales y los controles del juego Las asociaciones de teclas se restablecerán a su estado inicial Opciones de cámara, serie X La cámara predeterminada será estadio, ¿vale? Y la serie S, la predeterminada sería amplia dinámica Bueno, eso luego se puede cambiar las opciones Tan fácil, ¿vale? Volve a restablecerse Bien, la pantalla brillo y contraste Esta configuración se eliminará, ¿vale? Opciones de conexión automática también se eliminará Por un lado, tanto en la S como, bueno, bueno, pues vale Básicamente la gran mayoría de todas las configuraciones es el tema de las plataformas Más o menos algunos cambios, algunos nombres diferentes Pero es prácticamente algo parecido Bueno, se restablecen y habría que echar un vistazo Aunque eso solo se puede cambiar Por otro lado, se ha filtrado ya Se ha filtrado ya Espera que os lo enseñe Aquí lo tengo Aquí lo tengo Las cartas que se vienen, ¿vale? Tantos años jugando al MyClub Pues bueno, las cartas De ese... Del nuevo MyClub Del equipo Ideal ¿Vale? El Ideal Team ¿De acuerdo? Las cartas ya veis Que tenemos ahí seis Podemos decir cinco o seis cartas diferentes Cinco En verdad Van a tener datos importantes Tanto por las dos caras O sea, por un lado como por el otro ¿Vale? Por un lado Quería Echar un vistazo con vosotros Veis que Tenemos a Ronaldinho Que es legendario ¿Vale? De 91 Tienes el escudo del club Por delante El nombre La foto Las estrellas Cuatro estrellas Luego por detrás Lo mismo Los valores El club Te pone ya La pierna Si la izquierda o la derecha Es diestro El nivel Ya veis máximo 32 Tiene nivel 1 Te pone la liga El escudo de la liga Luego te pone la letra En este caso es letra B También te pone La altura El peso Y la edad Evidentemente te pueden venir Varios jugadores De diferentes edades Me acuerdo Este último PES Pues nos vino Messi De 40.000 tipos Y te pone Mejor el de 19 El de 24 El de tal El de una época O el de otra Pero bueno En este caso te ponen esos datos Por la parte de atrás Por la parte de adelante El legendario Como os digo El siguiente ¿Vale? O A BK Sería tendencia Ya veis De 88 Lo mismo En este caso Este no se puede elevear Este no se puede elevear Este es los valores como tal Ya lo veis que no tiene Tiene la letra Tiene la pierna La liga En este caso No pone la liga Pues mejor no Pero si pone la nacionalidad ¿No? Como pone un escudo de la nacionalidad Pero por otro lado no Del Bayern La verdad que las cartas Están muy guapas O sea ya era hora que Una remodelación Esta banda está guapa Luego la tercera La tercera Son destacados Que tenemos a un Sufati Lo mismo Lo mismo Destacados No sé si esa franja roja Va a ser siempre destacados O puede variar Semana a semana ¿No? Esa franjita Con el escudo Los valores También nivel 36 El máximo Por detrás La foto de la cara El peso La edad El escudo Su pierna La cuarta Sería la estándar Ya veis La estándar Que va a ser De las más utilizadas Evidentemente Sobre todo al principio ¿Vale? La estándar Porque lo demás Supongo que serán En torneos Eventos y demás Que veremos a Rashford ahí De 85 Ya veis Máximo 29 niveles Pierna derecha Inglés La liga La que jugaría El escudo Y lo mismo ¿No? La letra C Que eso Bueno Irá cambiando Con respecto Va a jornada A jornada Y en el siguiente Es el estándar A su máximo nivel Ya veis que De 85 Subiría 93 Con los 29 niveles ¿Vale? Luego la siguiente La última Que es el mismo jugador Que es el mismo jugador Y pone Foilt Y no entiendo Que sería ¿Vale? Lógicamente las estrellas Y todo esto Todo lo demás Perfecto No entiendo Que sería No veo la diferencia Y es absolutamente Una carta Igual ¿Vale? Foilt Y lo intenté traducir Y no sé lo que es ¿Vale? Pero es que es igual Que la anterior Prácticamente No, prácticamente no Es que hay que buscar Aquí las diferencias Y no veo ninguna diferencia No sé si era Algún tipo de carta Similar O que es una copia O de algún evento Alguna cosa No tengo ni idea Pero prácticamente Bueno Está muy bien La verdad que me interesa El tema de la letra Por detrás El tema de la pierna Los niveles Está bien Y las fotos Y el Me parece Pues Oye Ya era hora que Retocáramos Un poquitito Las cartas Que es lo que Llevamos reclamando Bastante tiempo ¿No? Un poquitito Un poquitito de vida El menú No sé si lo van a cambiar O no Porque el menú Si deberían de cambiarlo El menú de los partidos Y todo esto Un poquitito más De chichilla Pero bueno A lo mejor Tenemos que esperar Más adelante Que cambien un poco Los menús O algo Porque las cartas También Me gustan No me gustan Me gustan Pero Los menú Están un poquitito Sositos Los menú Están un poco Sositos El tema de iniciar Los partidos La alineación Pero bueno Veremos a ver Si cambian algo O con el tiempo A lo mejor Le ponen un poco más De no sé Igual que las cartas Están así Un poquitito más A pocos días Van filtrándose cositas Día 14 Que nos viene Y las nuevas cartas Que ya están ahí A la puerta Y seguramente Irán Irán Quizá filtrándose Alguna cosita Quizá Algo entrenadores En los anteriores días O el tema De los sistemas A lo mejor Alguna captura De algún menú Pero bueno Ya hay por ahí Algún gameplay Que pinta muy bien Lo estuve viendo Ayer a la noche Pinta bastante bien El tema de los pases Hay un par de cosas Hay un poco Bastante rotas ¿Vale? Lo estuvimos leyendo El otro día Y el pase ese rápido Que hay Y tal Los disparos me gustaron El tema de la defensa Va a ser bastante Bastante más fácil A la hora de defender Me gusta bastante Y han subido Y han subido un poquitito Un poquitito La velocidad de juego Que no está nada mal O sea No es tan lento Como este fútbol Que tenemos ahora Esta de Bud Durante Tropecientos años Que vivimos con ella La han subido Un poquitito más Pero me gusta No está nada mal Algunos factores Que se ven En el game Y ese gameplay Bastante Bastante bien Pero como digo Todo esto Pues irá cambiando Irá metiendo Mejoras No les queda otra Es así Os espero en el siguiente vídeo Un abrazo Adiós ¡Suscríbete al canal!